Hola, ¿qué tal? Soy el maldito y os doy la bienvenida, estimados humanos, una vez más a un nuevo episodio de este juego llamado The Binding of Isaac Reverse, solo que en este caso la versión por supuesto de Afterbirth Plus, y con ello jugaremos con... Selección aleatoria, siendo el personaje seleccionado el perdido. Que lo he dicho con dramatismo, no porque ya se lo he perdido, sino porque estaba pensando, he dicho ya la selección aleatoria o aún no, ya que al cambiar la frase he perdido un poco de momento, digamos, que la referencia de lo que había mencionado previamente, y con ello la semilla aleatoria que nos ha tocado sería BGT2RV8Y, y ahora sí podemos comenzar con la exploración, manos a la obra con mucha precaución, pero a la vez pudiendo recibir un golpe por habitación, no más que eso, pero al menos uno tenemos disponible, así que eso quiere decir que podemos entrar por aquí, y siempre y cuando nos golpen en su interior, pues haremos salir de forma segura. A su vez me hubiera gustado, por supuesto, si hubiera alguna bomba por ahí, para abrir si era posible directamente ese cofrecito, pero por desgracia no ha sido el caso, así que tendremos que esperar y quizá regresar después con los recursos apropiados para ello. Por lo demás, podemos buscar el primer tesoro y esperemos que sea algo decentillo, que nos sirva de algún modo más que nada, luego ya que sea útil o no, ese es otro tema, pero al menos que nos sirva. Entonces acabamos contigo mientras me empuja a un señor muy maleducado, y no, este no es el camino que nos lleva al tesoro, sino al jefe. Vamos a pasar ahora, y ahora a su vez desde aquí dentro, estar golpeando a los enemigos de forma completamente segura, ya que antes estaba esperando un momento, porque ya sabemos que estos cuerpos sin cabeza son un poquito irregulares en su comportamiento, pueden entrar en contacto o incluso lanzar un proyectil, que no esperarías en ese momento quizá, que fuera a moverse de un modo concreto. Vale, amnesia, pero justo en este piso la verdad es que no va a ser para nada incómodo, porque solo quedaba por aquí un camino disponible en principio. Y ya vemos que aquí se encuentra el tesoro, así como un camino que avanza ligeramente hacia el norte. Otra cosa no hay, pero ya desde el momento estamos encontrando bastantes, ¿no? Sí, la verdad es que es un buen objeto para comenzar, no va a ser desde luego algo muy llamativo a nivel de construir sobre ello, pero sí que poderoso, a nivel de atributos prácticos, que nos vienen muy bien esos puntitos adicionales de daño, 1,69 creo que ponía. Podríamos mirar aquí, y sí, ese cofrecito ha estado bastante generoso a nivel de recursos varios, aunque sí, muchas llaves también. Podría estar donde hemos dicho la habitación secreta, pero lo que tengo bien claro de momento es que simplemente voy a venir por aquí y abrir el cofre. Lo he acercado al muro por si acaso, pero no, era probable para nada que hubiera nada ahí, pero bueno, solamente por mirar ya que estamos, ¿no? Total, aprovechamos la explosión. Y luego también hemos encontrado muchas moneditas por esta posición potencialmente, que no sabemos si va a haberlas o no. Así que sí que gasto una bomba ahí. No, no ha sido muchas, pero ha sido una de cinco, que no está mal. Y esto a su vez me invita ahora a querer mirar la tienda, ya antes me lo planteaba con la cantidad de llaves, pero ahora con un poquito más de motivo. También me está planteando la muy secreta, que podría estar ahí a la derecha por estar con las pastillas apuntando con mi cabeza en esa dirección, pues haría un jorfo o algo. No me interesa muchísimo lo que me ofrecen, pero sí que podría bombardear al tender y a la vez a la máquina. También podría mirar, como decíamos, otras posiciones, pero creo que hacer eso. Bueno, al menos nos llegaría ahora, gracias a esto, para un objeto a precio completo, pero también tenemos ahí uno con descuento. Y la verdad es que no se deshago a un cambio tremendo. Puede ser práctico, por supuesto, pero es un poco, digamos, que de vez en cuando tienes alguna carga extra, pero no va a ser algo que te cambie de repente la situación para mejor. En muchos casos, a menos que tengas una combinación de objetos muy orientada a conseguir cargas constantemente o a activar siempre que sea posible un objeto de ese tipo. La cuestión es que, por ejemplo, con un personaje normal podríais querer estar utilizando constantemente cosas como libros de los que te dan vida, pero con este hago como eso no nos funcionaría. Así que, en principio, supongo que por ese motivo ahorraremos para el siguiente piso, porque si bien puede ser que me ofrezca el jefe algo que me permita cambiar de nuevo, ¿no? Más bombas, más monedas. Con esa máquina de restock, de otro modo, preferiría no gastar una monedita y jugarme en el proceso, que sería una opción, ¿eh? Simplemente probar a ver si cambia con una sola moneda. A veces puede ocurrir, pero es poco probable. Y casi que prefiero, como decíamos, ahorrar y ya está. Que aún tenemos muchos pisos por delante. La verdad es que la bomba, eso, tenía mis dudas donde emplearla, ¿no? O respecto a dónde, ya que nos quedaba solo una y teníamos ahí varias posiciones, vasijas, habitación oculta, de tipo normal, la también muy oculta, pero he optado por las vasijas y luego la otra pues sí que parecía bien orientada a emplearla con el tendero. Y recogemos por ahí algo que viene bastante bien, sinceramente. Velocidad de disparo para este personaje, por lo demás no lo aprovechamos, pero para otros también aumento de vida, reducción de velocidad proyectil, que esa parte se nos aplica a todos, pero no va a ser muy decisiva generalmente. Así que bienvenido el efecto por ahora. Y nada que destacar por ahí, ahí abajo podemos entrar con este personaje en cualquier momento, porque o estamos vivos y podemos entrar o estamos muertos y ya nos olvidamos el mundo material. Así que ya si eso regresamos después. Que lo digo de ese modo, porque si con algunos personajes estáis que andan pendiente de igual luego me cura, igual no, igual no sé qué. Pero en este caso siempre podrás mirar ahí. Y de este modo también tenemos a Arcade, porque hemos dejado con las condiciones apropiadas y se ha cumplido, digamos que el hecho a que apareciera. Pero sí que es cierto que este personaje a cambio pasa a ser mucho menos interesante que para otros, ya que por desgracia no podemos donar vida normal de ningún tipo tampoco. Porque nos moriríamos si realmente no tenemos nada que entregar. Es como si tuviéramos anemia y queremos entregar un litro de sangre, ¿no? Donarlo pues no sería muy buena idea, por ejemplo. Y en este caso pues parecido. Solo que más extremo, bueno, no tenemos nada de sangre en el cuerpo. Somos solo una criatura espiritual. Entonces con ello lo que sí que puedo decir es que estamos buscando la tienda y de momento ni el rastro de la misma, pero seguiremos buscando y luego ya revisaremos el tesoro. Si encontramos algunas bombas por el camino estaría genial, porque así podríamos reventar un poquito precisamente en el Arcade en busca de otros recursos. Oye, gracias tío, perfecto, ¿eh? Te daría un besito en la frente, pero ya te has marchado a otro mundo. Así que muchas gracias. Eso sí, va a ser un poco lento, eso sí que también hay que destacarlo. Pero espero compensarlo pronto. Mientras os decía, la verdad es que estaba pensando, ¿eh? Mientras salía la puerta pronto y pensando que podría estar aquí, por ejemplo, un cronómetro, pero no ha sido el caso. Te voy a comprar a ti. Había que jugarsela y ahora ya esta bomba, que era lo que planeaba hacer en primer lugar, pero por si acaso era duplicar dinero. Había que hacer otro orden. Ha quedado curioso con la carta en medio, pero sí, simplemente es algo que sí queremos. Así que déjame que lo recoja. Me apena un poco porque también quería, como decíamos, algo que me permitiera aumentar velocidad de movimiento y precisamente el cronómetro para este personaje es increíblemente práctico, tanto a nivel de velocidad directa, pero también a nivel de supervivencia. Y si la habitación se reta, probablemente estaría arriba, porque el lugar es de lo más sospechoso. Tú puedes ser un poquito capullín, pero voy a estar pendiente de dónde saca las bombas si hace falta me oculto las rocas. He notado tiempo a mucho de ser luego. Una runa en blanco, bombitas, genial hoy. Una buena selección de recursos, muchas gracias. Estaba pensando si luchar ahí. La verdad es que puede ser relativamente fiable, pero también puede salir un poquito más la situación y que te la líen parda. Y una vez comencemos el enfrentamiento, ahí no tenemos ahora mismo plan B. Así que con eso en mente, no lo sé de momento. Lo que sí que sé es que nos vamos a ir a por el tesoro y ver qué nos ofrecen. Vale, pues es algo que ni punifa, pero bueno, va un poco a juego, supongo, visualmente, de lo que tenemos de más opciones y su uso principal en este piso justo. No lo vamos a aprovechar, pero probablemente sí en los siguientes y ya que estamos, haremos así. ¿Y qué tenemos en tu interior? Pues la verdad es que algo gratis que voy a aceptar. Y llaves tenemos como para jugármela con el cofre y por qué no. Estaría bien conseguir más bombitas, entre otros recursos, un power up. Bomba técnicamente, pero no de las que yo, por supuesto, estaba mencionando. No sea el listillo juego que te he visto ahí, la sonrisita de... Te he pillado, porque era una bomba, pero en realidad no la puedes llevar en tu inventario. Y desde luego sabías a lo que me refería. Vale, pues de momento supongo que así nos iremos hacia el norte. Y tiene que estar, antes o después, en nuestro camino, el jefecito. Entonces, con ello, sigamos de este modo hasta localizarlo. Y lo importante es que podremos elegir entre un par de objetos. Y si entre ellos se encuentra lo que me dé velocidad de movimiento, aunque me parece un poco extraño, sí que lo tomaré por encima de otras cosas que pueden aparecer. Por supuesto, depende. Si me sale algo que me dé, por ejemplo, velocidad de movimiento y daño, obviamente, opto por eso. O velocidad de movimiento en una opción y la otra, pues sería, por ejemplo, no sé. Velocidad de disparo de forma muy notable, pues igual me lo planteo, pero sí que es bastante prioritario que cambiemos otra velocidad para poder sobrevivir. Porque por mucho de lo que hagas, si es bueno, te mueves suficientemente rápido, ante ciertas situaciones, pues te pueden pillar 100%. Incluyendo un humilde Larry Jr. que te puede dar un mordisquito, porque no te has podido apartar a tiempo de su camino. Así que ante ello lo tengo bastante, bastante claro, pero bueno, lo veremos. Lo más importante también es pensar que va a aparecer quizá nuestro colega, porque la habitación se va a abrir, eso sí, si sobrevivimos. Pero no sabemos si va a estar algún negocio, si va a estar Krampus. Y lo descubrimos enseguida. Vaya ponzoña, tío, vaya ponzoña. Tenemos esta runa que podría ser el cambio, entre otros muchos efectos, por supuesto. Me la jugaría, de hecho, con esas dos opciones ahí, eso sí. Satán proveerá. Y esto sí que me gusta, hombre. El terror, no, técnicamente no, suele ser muy cómodo. Pero me la juego, cambio, por favor. No es cambio, es abundancia, bueno, para una pena, pero tenía que pasar así. En ese caso, te recogemos el tic, qué remedio. Aunque podrías argumentar que con el otro podrías llegar a sacar. Sí, me sale justo una laja buena, pero es tener muchos sueños y esperanzas en la vida. Y si bien está bien tener objetivos de futuro, tampoco hay que quedarse, digamos que embobados por ellos. Y caer en esa trampa. Vale, pues así mismito ya podemos directamente ver dónde están las habitaciones. Importantes porque entre los efectos posibles de mapa brújula o mapa azul, ha salido en esta ocasión la brújula, marcándonos esas habitaciones que querríamos encontrar de forma prioritaria. La tienda, aunque no tenemos mucha pasta, pero bueno, siete moneditas no es una mala cantidad. Y tenemos ya ves como para abrir. Y luego ya, a partir de lo que veamos ahí, podríamos ir tomando otras decisiones. Con lo cual, creo que no es mala idea. Puedo disparar desde ahí, que tengo con este personaje por defecto lágrimas espectrales. Y la verdad es que de momento no nos interesa muchísimo, pero sí que te voy a comprar a ti. Vale, en esta ocasión sí que ha sido duplicar dinero. Y gracias a esto, quizá en el futuro consigamos más recursos, nunca se sabe. Desde luego sería lo más probable, pero si luego no encuentras una cantidad básica de dinero, pues tampoco vas a poder duplicar demasiado, ¿no? Digamos que no de forma que obtengas un gran beneficio. Sí que me planteo ir a la habitación de la maldición por allá. Pero mientras tanto sigamos explorando en esta oscuridad, hacia el tesoro normal. Y veamos que nos espera en su interior. Luego te recojo llavecita. Vale, pues me espera algo que me interesa, hombre. Me va a hacer gastar dinerito ahora mismo, es el único recurso que tengo. Pero por supuesto que me interesa, no lo que estaba, por supuesto me refería a cambiar. Técnicamente esto para este personaje con el manto sagrado puede ser práctico, pero bueno, voy a ponerlo de nuevo. Oye, estás portándote bien, espero que no cambie. Me apena un poco, pero sí, tiene sentido, por supuesto, que damos el cuchillo. Ya sabéis que el cuchillo me suele dejar un poco de conflicto porque es un muy buen objeto, pero precisamente un poquito más soso que otros tipos de proyectiles, porque una vez recoge ese cuchillo con frecuencia, luego no lo combinas de forma, digamos que, notable. Y luego a la vez también es algo que si bien es muy poderoso, sí que por supuesto también tiene su riesgo, ¿no? En cuanto a que te pueden llegar a alcanzar precisamente, por no poder quizá golpear a varios a la vez o relativamente rápido. Porque una vez la arrojas estás, como quien dice, ligeramente vulnerable durante un tiempo. Pero bueno, en principio iremos así en modo slasher, podríamos decir, ¿no? Esto va a ser incómodo con mi velocidad, pero bueno, así mismito, por ejemplo, ¿puede ser? Pues sí, pero justito. Y déjame que termine antes de confirmarlo, que pensé que te hayas muerto, pero claramente no. Porque la puerta no se había abierto, usamos de nuevo, pero no es especial, correcto. Pero eso, somos estilo asesino-slasher. Y cuando íbamos con la váscara, vamos con el cuchillo. Y acabando con los que se pongan de por medio. Aunque bueno, en este caso es más bien por nuestra supervivencia. Con lo cual técnicamente no creo que te puedas hacer, en este caso, llamar asesino cuando técnicamente estás sobreviviendo ante una amenaza externa que está comenzando ese ataque. Que no es que estés comenzando tú el mismo o yendo a buscarles precisamente. Con lo cual, somos un superviviente, pero con apariencia siniestra, supongo. La verdad es que no es bastante grave la apariencia que tiene el personaje, por decirlo. Y sí, podría haber intentado aprovechar, pero prefiero no jugármela mucho ahora mismo. Así que no he aprovechado la explosión por ese motivo. Ahí sería momento, correcto, antes de que podáis dispararme. Y ahora sí que viene un pequeño dilema. Y la verdad es que me suelo fijar a veces un poco más de las mui que de las normales. Pero bueno, ya que estoy al lado, voy a hacer esta revisión. Vale, pues es una buena habitación. Una pena de hecho que no tenga la opción de reventarte a ti. Porque podrías tener alguna cosa más en tu interior, pero hace moneditas, opción de duplicar. De momento es de sencillo. Vayámonos de este modo a por el jefe. Y se trata del frágil. Así que, así mismito, la versión muerta de pin. Y listo. Vale, pues de nuevo basura. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? De hecho, muy similar al piso previo en cuanto a que nos da principalmente un aumento de suerte, ¿no? Ese tipo de efecto de llave. Nos dan también las llaves, pero lo que vas a aprovechar más a largo plazo de forma más notable. Suele ser precisamente lo otro. Trampilla con escalera, no. Simplemente al siguiente piso, con lo cual, ahí estás bien. Y precisamente hablando de trampillas, estamos pensando en esa habitación, pero justo bombitas ahora mismo es un recurso mucho más limitado que otros de los que tenemos, especialmente si pensamos en llaves. Así que tenemos que limpiar primero, ver que nos encontramos por ahí, y luego ya decidimos lo otro. Mientras tanto, por supuesto, podemos ir buscando más dineritos si fuera posible. Y si por el camino encontramos algún plan B también a nivel de supervivencia, pues sería más que bienvenido, ¿no? Una carta, por ejemplo, de teletransporte, para este personaje siempre viene genial. Porque en cuanto pierdes el manto, puedes evaluar si ves viable el acabar con los enemigos de forma que vayas a sobrevivir, que hay que confiarse mucho igualmente. Y por lo tanto, si tu instinto o tu duda te hace pensar que podrías morir, marcha y ya está, ya volverás. Pero siempre está bien tener la opción de decidir. Y con ello puedes recuperar, por lo tanto, el manto a salir de la habitación. Te voy a ir activando a ti, y con ello no lo he perdido. Aunque me suele gustar como costumbre, aunque suene un poco exagerado, salir de la habitación no voy a entrar, aunque te parezca que no lo has perdido. Porque a veces te pone un poco la pinza, y algunos efectos luminosos de diferentes power-ups pueden recordar muy ligeramente, de forma que no suele ser muy confuso, pero a veces puede llegar a acumularse más de un efecto sobre tu personaje, que te dé una aura blanquecina, y que por ese momento de duda estés pensando, ah, tengo el manto activo. Y no sea el caso. No me gusta nada el terror por eso, precisamente, que ha acabado de ocurrir. Voy a ir aprovechando a abrir uno más. Y ahora con calma, uno más, porque si me sacan de la habitación no tengo que luchar. Y realmente no era por problemática la habitación, sino más bien porque tampoco creo que nos vayan a aportar mucho por acabar con los enemigos. Si tuviéramos algo que quisiéramos cargar, por ejemplo, sí, pero poco más que eso. Vale, pues así mismo, Feromonas, sí. Vale, un relax que nos hace cagarnos ahí un poquito. Y con ello pues tenemos ahora mismo un par de bombas, pero para este personaje la habitación no es precisamente una prioridad, porque no va a aprovecharlo de dormir. Si tuviéramos un personaje solo tuviera en ese momento vida especial muy rico, y alguno con vida normal que le falte en ese momento, pues también bastante decente. Muy tenso este punto porque realmente había mucho salto cruzado potencial ahí. Y es algo que las arañas tienen un comportamiento estable, con lo cual no ha sido casualidad que hayamos esquivado, sino rítmicamente el movimiento nos lo ha permitido. Pero cuando hay tantas simultáneamente a veces no vas a poder esquivar correctamente porque cada una va a saltar desde un ángulo y se pueden llegar a, digamos, que enzarar todos los posibles caminos de huida. Pero por lo más que muy rítmicamente sí que suele funcionar decentemente. Miremos este cofre. Pues es uno bastante sosillo, para no nos vamos a engañar. Voy a aprovechar eso y a reventarte. Aunque las bombas en parte las quiero medio administrar correctamente, pero yo creo que tenía bastante sentido que lo hagamos así. Y con ello que nos vayamos hacia el sur por ahora, que por cierto, ya hemos pasado por la tienda. Pero yo estaba aún así pensando en ella, ¿no? Básicamente. Pero sí, poco vamos a hacer en la tienda en este piso, eso está claro. Y luego hay una cuestión más que sí que podríamos hacer. Un poco indirecta, pero vamos a ir abriendo por aquí. Vale, pues tú la verdad es que sí que me sirves. Por supuesto el libro que tenemos es práctico, pero con el cuchillo de mamá funciona muy bien. Le proyectiles que van a hacer el objetivo, ya que se quedan pegados los cuchillos prácticamente al enemigo durante un momento, causándole más impactos. Pero lo otro que iba a decir es que tenemos el manto y aunque da un poco miedo, pues una opción que sí que es viable. Y ahora que lo estoy viendo, voy a cambiar de opinión, sería hacer así. Me mola porque eso era completamente seguro, ¿eh? Ahí no había ningún riesgo, como digo, da un poco de pánico, ¿no? El querer dañarte con este personaje, pero era controlado. Pero me ha hecho gracia no esa parte, sino el hecho de que el mismo pisotón en sí mismo, al empujarme, me ha metido en la habitación. Casi que me ha dejado que ocurra la animación, como quien dice. Y ahora podemos entrar desde aquí, que por eso he cambiado opinión, porque así nos ahorrábamos una bombita. Técnicamente en este caso, sí, una bombita, porque hemos entrado aquí, es una de menos, y luego esta la teníamos que utilizar igualmente en otro lado, aunque hubiéramos bombardado la puerta con el pisotón. Y con ello pues tenemos aquí un descuento que tiene un gran potencial. Lo de dejar el cuchillo pegado, como decíamos, a los enemigos también, todo hay que decirlo. Y al margen de... ¡Oye! ¡Oye! ¡Mosquita! ¡Qué majita eres! Al margen de ese tema, aún queda unos cuantos pisos para quizá adquirir recursos. Con lo cual supongo que debería quedarme con esto. Aunque como digo, lo otro me mola mucho y es muy práctico. También es cierto que lo que el proyectil vaya a hacer el objetivo, sea el tipo que sea, si bien situacionalmente puede ser muy bueno, y como decíamos, con el cuchillo se va a atacar una criatura, por ejemplo, con bastante vida o un jefe mismamente, pues va genial. También a veces no es lo que quieres en ese momento, ¿no? Digamos que prefieres que el recurso que estás empleando en este caso, sea un proyectil, sea el cuchillo, lo que sea, pues se comporte de la forma más fiable posible y que vaya hacia quien tú estás apuntando. Mientras que si tiene el efecto ir hacia los objetivos, digamos que enemigos, va hacia el más cercano generalmente y a veces no sé qué tú deseabas golpear en ese momento. Entonces por ese motivo, ahí estamos con calma, pues simplemente me voy a quedar con esto, aunque también por, por supuesto, motivos económicos. Y luego yo estaba pensando en otra cuestión, que sería esta bonita habitación. Y sí que se encuentra ahí, la muy secreta, aunque su contenido es literalmente mierdilla. Vale, pues con ello vayamos un poco al combate contra la mancha, que le puedo acuchillar así. Y esperamos, y os pillo a los dos, y uno más, para el camino. La verdad es que el cuchillo no necesita mucha velocidad de disparo generalmente. Y de hecho, velocidad de proyectil para el mismo ni siquiera es generalmente especialmente bueno, porque quieres que el cuchillo se mueva más lento y se quede más tiempo cerca al objetivo. A la vez tú eres un poquito flojito para este personaje, pero al menos un poco más de daño. Eso sí, 0.29 es menos incluso lo que esperaba. Creo que habitualmente, madre mía, cambio Satán proveerá. Creo que habitualmente no suele ser como 0.43 o algo así. Creo que suele ser algo más cercano a 0.50. Es decir, sé que no llega, pero un poco por debajo. Yo creo que en este caso después tenemos varios efectos ya de daño y por eso lo hace menos efectivo. No lo sé. También puede ser por el multiplicador del personaje, efectivamente. Que cada uno tiene un multiplicador de daño. Y la cabeza, la verdad, es que también es muy buena. Y con el cuchillo puede funcionar en conjunto bastante bien, porque en principio te permite atacar un objetivo y las mosques se acaben con el resto o se te acerquen a lo que sea. También puede causar que explotan algunos enemigos, con lo cual supongo que esperaremos. Luego ya cuando te convertes en guppi o cosas como esa, obviamente lo aprovechas mucho más. Pero yo creo que lo vamos a dejar así y nos vamos a ir de este modo al siguiente piso. Porque ha sido en este piso en el cual me he encontrado con codicia, ¿no? Sí. Estoy pensando porque digo, puede ser un descuido que haya sido en el previo, por ejemplo, y que pienses que no tienes nada de la tienda y tengo un montón de negocios con este cupón, más las pilas y demás. Pero sí ha sido este en el cual me he encontrado con codicia. Así que sigamos avanzando. Eso sí, cargas, vamos a esperar. Y la verdad es que esto me fastidia un poco lo del mapa. Pero bueno, nada grave realmente. Desde luego nada demasiado grave, pero sí ligeramente incómodo en pisos así avanzados. Pues con ello comencemos supongo que ahora, yendo hacia aquí. Debo comenzar, por repente sería continuar porque ya habíamos comenzado antes. Técnicamente, ¿no? Así que ya es un segundo camino que estamos eligiendo. Todo, hay que decirlo. Ahí estás, perfecto. Y eso no me sirve de nada para este personaje, pero quizá después cambiemos de personaje. Quién sabe, quizá muramos o nos transformemos en otro. Mediante muerte me refiero, teniendo una vida extra lógicamente, no porque sí. Pero sigo en este solo, hasta cierto punto, a menos que las cosas veían fatal, no cambiar a otros. Ya que ha tocado, nos lo quedamos. Porque sí que es uno de los personajes que define un poco el cómo se comporta la partida. Mientras que, por ejemplo, si te toca, yo qué sé, Cain, pues no va a cambiar mucho porque te transformas en la sombra de Judas. Tienes lo inicial, que es lo que lo define, y lo demás se va a mantener muy similar, aunque cambias de versión de personaje. Y lo mismo se aplica a Isaac, Magdalena, hasta cierto punto también Eva, así como Judas. Con lo cual, sí, la mayoría de los que no tienen ningún modificador especial de vida o cosas como esa, no te va a cambiar mucho la partida porque te transformes en otro. Si ves que te resulta ventajoso, sí, especialmente pues eso, en aquellos o aquel que no puedes elegir de forma natural en la pantalla de selección de personaje, como sería la rica sombra de Judas. Y ahí tenemos el siguiente tesoro, pero ya que tenemos medios para comprar, y no solo eso, sino para llevar unas cosas gratis, pues esperaremos a revisar la tienda, como es lógico. Por si tenemos varias opciones después para elegir, que hasta el momento en el caso del jefe no se ha portado muy allá, todo hay que decirlo. Pero simplemente pues hay que tener esperanza, y quizá nos decidan ofrecer un par de objetos mejores. Realmente no tienen por qué ser los dos buenos, es más, sueles preferir yo creo, como jugador, aunque no sea de forma consciente, no lo estés, digamos que diciendo en voz alta. Yo creo que internamente te suele gustar mucho más encontrar uno flojito y uno bueno, porque como solo te puedes llevar uno a menos que tengas típicas opciones inusuales, tipo la caja de mudanzas, tipo el pie y demás, pues te da más la sensación de que has tomado una buena decisión, y como de todas formas no te ibas a llevar las dos cosas, pues mejor que una sea claramente la decisión superior. Porque si ocurre lo opuesto, que son dos cosas buenas, yo creo que te suele generar un poquito más de frustración el pensar, oh, yo quería las dos cosas, o no sé cuál llevarme, ¿no? Así que técnicamente no quiero que me ofrezcáis objetos buenos en plural, sino uno bueno y uno flojito, por ejemplo, sería apropiado. Si estaba buscando un poquito la posición perfecta, porque ya sabemos que en este juego el hitbox a veces puede ser un poquito visualmente, digamos que engañoso, porque no se percibe mucho la sombra cuando estoy aquí encima, y más con el brillo que tiene el personaje, con lo cual a veces puedes tener un píxel fuera, y que te lo toquen básicamente, ¿no? Y te hagan daño por ese motivo. Por mal que suene así fuera de contexto, pues que no toquen el píxel que te duele, básicamente, ¿no? Bueno, entonces por aquí no, no es el camino correcto, pero seguiremos con la exploración. Oye, oye, mira, ¿veis? Esto es lo malo del terror. Hubiera muerto directamente de forma completamente segura de acercarse a mí cuando yo estaba apuntándole con el cuchillo, porque era un comportamiento previsible, pero en su lugar se ha puesto y hace cosas raras, y con ello pues me podría haber llegado a golpear perfectamente en un momento dado. Aquí tenemos lo que debería ser, cuidado, no me acuchilles a la vuelta, que es cuando me pillaba la explosión, la tienda, y veámoslo. Pues sí que lo es, y el propio cupón ya sabemos que no solo te permite adquirir algo gratis de lo que está aquí disponible, sino también que algo reciba en ocasiones un descuento directo al entrar en el establecimiento. Podría duplicar directamente, supongo que podría mirar también si hay una monedita más por ahí, un par de ellas como mucho. Así que, ¿por qué no? Porque queríamos optimizar cargas, pero sí que es cierto, ostras, madre mía, eso es terrible. Para este personaje no te puedes andar precisamente poniendo encima rocas. Lo he hecho para ganar un poco de tiempo, pero han andado muy ágiles. Y la cuestión es que ha sido 100% precisamente un momento de tensión patrocinado, porque no tengo suficiente velocidad de movimiento. Ha sido un recordatorio muy intenso de, eh, necesito cambiar ese atributo. Pero, a ti, sí que te recuerdo, me ha protegido la máscara, eso sí, de primer impacto, pero bueno, si me hubiera golpeado ese primero, hubiera cuchillado distancias cortas y ya está. Es decir, no era tan peligroso como parecía, pero aún así ha habido tensión de por medio. Basada especialmente en eso, que no me puedo mover suficientemente rápido. De otro modo, era completamente seguro ir esquivando correctamente. Sí que es cierto que instintivamente quieres meter las rocas, pero como decimos esos, te van a pisotear igualmente, y eso lo sabía, eh, no es información nueva ni mucho menos. Pero sí que lo he hecho, como digo, no para quedarme ahí, sino para ganar tiempo. Pero, por desgracia, no he encajado tanto después. Vamos a ver así directamente, porque falta optimizar ya máximo. Lo haremos de este modo y ya está. Y con ello, ahora, vayámonos de vuelta a la tienda. Y simplemente, pues, vamos a comenzar comprándote... Espera, primero vamos a hacer así. Vale. Vamos a comprar a ti, obviamente no. Y a su vez, podríamos usar el cupón, pero vamos a hacer esto primero. Y ahora vamos a cambiar, porque el cupón está bien, pero también está muy bien, que te traigan cosas gratis a veces, no viene nada de todas formas. Entonces, ahora, por ejemplo, sí que puedo usar el cupón. Vale, me parece adecuado. Te recogemos y te dejamos. Y luego, las pilas que están por ahí, el cupón está bien, como decíamos, pero podrían ser más indicadas, quizá, para este compañero. Vale, pues no te quiero, así que te quito de esta forma. No me vas a molestar si me lo traes, si quieres, colega. Correcto. Y más importante aún, esa bolsita sí que sería muy agradable. Si es posible. Muchas gracias. Eso a cambio no me sirve. Ya tenemos unos cuantos cambios potenciales antes de que la máquina explote. Así que continuemos un poquito con el tema. Tampoco me interesa increíblemente, pero vente conmigo si quieres, bisturí. Bien. Y el hábito para este personaje, como que no. Pero, aparte, podría negociar contigo, pero de momento no tengo mucho interés en ello. Vamos a hacer, yo creo, un cambio más primero. No está encajando mucho la cosa, sinceramente. No está saliendo nada de lo que nos podría servir verdaderamente. Y, como decimos, especialmente el cronómetro sería la clave. Pero, bueno, a ver qué tienes tú para mí. Oye, no hay mal que por ahí no venga. Y con ello, pues, tenemos precisamente otra pastillita que nos va a dar una mosca protector. Ya tenemos tres, por lo tanto, genial. Y ahora nos iremos de este modo hacia las pilitas múltiples que hemos dejado por ahí. Y las vamos a emplear directamente en intentar adquirir de forma completamente legal y razonable algún objeto más. Tal que... Ah, sí. Vale, en ese caso voy a cambiar antes de regresar. ¿Qué pasa, tío? Todo cosas que o dependen de recibir daño. Con este personaje no sería viable. O que son activales que, obviamente, no querríamos para nada. Te estás portando fatal, ¿eh? Tienda y máquina de restock. Yo no te lo quería decir, pero que lo sepas. Que lo sepas que así es, definitivamente. Entonces, un intento más para ti, por ejemplo. Ahora ya me interesa un poquito más el frasquito de moscas con lo que la compré directamente. Lo voy a dejar y voy a cambiar. Eso ya es otra cosa, aunque se ha repetido la moneda. Y luego, pues, pensaba que ya flota la máquina directamente. Ya sabemos que es irregular, no te puedes una cantidad concreta. Pero, desde luego, pues, en principio hemos dejado también el tesoro. Estaba también pensando en ello y tenemos que volver a por él, por supuesto. Pero estaba esperando por el tema de posible más opciones de esa habitación. Así que intentemos adquirir el barcelete de poder, si no lo voy a comprar. Así que tú verás, si quieres ser buen agente o no. Vale, pues ha sido una persona muy agradable. Y con ello te voy a comprar a ti. Y te voy a dejar aquí. Y lo que voy a hacer, de hecho, va a ser así. Para restablecer lo que ha ocurrido en la habitación. Y que queda ahí el punto de guardar en el tiempo, podríamos decir. Aunque suena un poco extraño. Es más o menos así como funciona ese objeto. Y te puedo recoger a ti. Es decir, ¿te me traes el PokeGo para ser muy feliz, pero voy a dejarlo ahí para el siguiente que venga? No, no le ha gustado la idea. Pues no, no quiero el PokeGo realmente, tú el Garta eres. Una de vuelo, con lo cual nada. Y con ello lo siento mucho, chaval. Pero así debe de ser. Y conseguimos carga, ¿eh? Oye, pues si quieres traerme esto sería un detallito, ¿eh? Por tu parte. Vale, y debajo pila de 9 voltios. Pues sí, la verdad es que sí. Porque algo que es incompatible con ella suele ser el enchufe. Pero para este personaje igualmente no podríamos sacarle partido. Y ahora yo me pregunto, ¿me traes por favor esto? Sería un placer. No, no le ha gustado mucho. No era una motivación muy grande, ¿no? La que le he ofrecido. Así que así mismito. Y con ello nos iremos de este modo. Simplemente a las habitaciones que hemos dejado pendientes. Pero realmente en plural, ¿no? En singular. La única que nos interesa verdaderamente. La del tesoro. Que ahora para ser honesto. Me suena que estaba hacia el oeste. Pero no me acuerdo al 100% en qué posición. Así que disculpadme. Y dejadme que revise un momentito. Porque creo que era aquí entonces. Y a la izquierda eso es. Y sí, está bien. La verdad es que si no me puedo a veces acercar un objetivo para lanzar el cuchillo. Pues es una buena opción. Apuntaré cuando ya me vas a poner así una cosa delante de la otra a veces, ¿no? El cuchillo. Según el ángulo a veces no. Lo cual es un poco irregular en este juego también. Pero sí, más o menos el dedo acusador delante del cuchillo. Así que así mismito podemos irnos dando vueltitas hacia el objetivo. Hecho en falta es una carta para emergencias. Porque hasta que no compensemos la velocidad de movimiento pueden pasar cosas tensas como lo de antes. Y si bien, como decíamos, está más o menos controlada la situación. No tenía por qué haber sido el caso. No es muy complicado, pero está siendo un poquito sosito, ¿eh? Más opciones, tío. Tienes que portarte mejor. Vayámonos así al siguiente piso. Digo controlado porque eso, mientras no te quedes sin móvil, si estás constantemente en movimiento y tienes en cuenta el ángulo de los proyectiles que van a salir, no te va a alcanzar. Con lo cual después del impacto inicial íbamos a estar, mientras nos concentramos un poquito, más o menos seguros, pero la tensión sigue existiendo ahí desde luego. Y eso ha sido curioso porque pensaba que ibas a explotar. Contaba con ello, de hecho, la explosión y con ello tanquearla y luego acabar con los objetivos y estábamos 100% seguros. Ya que el manto es un recurso que, obviamente, quieres no perder, entre comillas, aunque no se active, si puedes evitarlo. Pero en algunas evitaciones suele ser más directo y más seguro. Saber voluntariamente lo que va a ocurrir y aceptarlo. Y con ello puedes solucionar la situación. Y esa era una de ellas, pero supongo que, a pesar de la oscuridad de su apariencia, no era la versión explosiva. Probablemente es porque se ha combinado el tinte sombrío, digamos, ¿no?, más oscuro con la oscuridad del piso y me había parecido que era explosivo cuando no lo era. Para este personaje puede ser bastante peligroso. Bueno, pues espera, simplemente no pasa nada que se pase. Pero iba a decir que con el cuchillo nos da bastante igual. Así que nos resulta indiferente. Ahí estás. Y ahora tú. Sí puede ser. Y ahora tú. Y con ello vamos a mirar cuanto antes esta habitación que contiene en su interior. Bueno, pues nada del otro mundo. Pero bueno, supongo que al menos podemos comprar un par de cosillas finales en un caso hipotético. Aunque no nos sirva ahora mismo a corto plazo, quién sabe. No sería complicado encontremos algún compañero de los buenos todavía próximamente. Es decir, por ejemplo, en el siguiente encuentro con nuestro amigo Satán. Y aparte, pues descartamos ahí también un par de objetos que siempre viene bien. Entonces, ¿por ahí qué tenemos? Pues... no te creas. Esto puede ser bastante práctico, ¿eh? No nos sirve para el tema de corazones. Que es un efecto un poco indirecto que puede tener. Pero dañar a los enemigos así con cierta frecuencia. Además con la pila de 9 voltios con más frecuencia aún. Para debilitarlos y luego acuchillarlos o ganar tiempo mientras cargas el siguiente cuchillo. Que a la vez no va a ocurrir porque técnicamente, si no recuerdo mal... Vamos a coordinarlo, digamos, ¿no? Yo estoy luchando. Lanzo el cuchillo, lo activo. Sí, hay un pequeño delay de por medio, pero tampoco he dejado que regrese, así que no lo sé. Pero bueno, yo creo que me voy a quedar con esto porque sacar de golpe 20 moscas que hagan un daño de 9,50 creo que por 2, si no recuerdo mal. Creo que era el multiplicador que le ponen por defecto, a menos que tengas otros modificadores. Pues es bastante bueno. Y también es cierto que hemos encontrado al principio varios efectos que nos daban de un modo u otro más daño. Pero llevamos un par de pisitos en los cuales no ha sido tanto lo que hemos encontrado que nos ayuda a nivel de combate. Barzalete de poder, pero poco más. Tampoco vamos mal para nada, no lo digo para nada en ese sentido. Lo que sí quieres es una carta de teletransporte o algo así, o de inmunidad temporal, también sería muy buena, por supuesto. Cuando digo carta, me servía también alguna activable. Solo que preferiría cartas porque así no tengo que cambiar mi activable. Y aparte pues tenemos la bolsa como compañera que nos va a dar de vez en cuando, cartas como mínimo. Y esto también, cuando digo cartas, me refiero a efectos de cualquier tipo. También aceptaría una pastillita de teletransporte o incluso, por supuesto, una runa. No sé por qué recogí de vuelta amnesia, pero precisamente, ya que tengo algunas, vamos, voy a hacer así. Ok, genial. Perfecto. Y me va a tomar la amnesia en honor a ese bebé seco. Más que nada por andar tirándolas luego recogíndolas accidentalmente o en otro momento, porque nos vamos a ir igualmente, con lo cual no nos afecta al más mínimo. Recogemos, por ejemplo, la Polaroid. Y con ello, por fin, tío, algo que me dé velocidad de movimiento. He estado yo sufriendo internamente, gritando por mi destino en este mundo tan hostil en el cual tengo que moverme a velocidad de caracol. Dejando mi baba en el camino. Por conectar la metáfora con el resto de la situación, aunque no tenga ningún sentido, porque no tenemos ahora mismo ningún efecto de rastro para el personaje. Pero ya hemos compensado eso y nos movemos un poquito más rápido, gracias a las deidades en general. Menos a Zeus, que Zeus era muy mala gente. Iba por ahí montando a los humanos como podía en cualquier momento. Tú te descuidabas, estabas en tu casa tranquilo y te aparecía ahí disfrazado de cisne o de cualquier cosa. Y te montaba y tú, déjame, Zeus, por favor. Que estás muy pesado. Zeus, que corra al aire. Y el otro, que no, que yo soy un dios que he venido aquí a hacer bebés, básicamente. Y tú, pero que no, que me dejes. Que vamos a crear a Hércules II. Venga. Es que era muy mala gente, Zeus, ¿eh? Luego ahí en la cultura popular se le tiene como, wow, era un pedazo de dios. Era un, quiero decir, que YouTube se enfada, pero sí, muy mala gente. Entonces, con ello, vamos a en este caso agradecer a deidades en general, pero como decimos, con esa excepción. Vola no me sirve nada, así que la gasto así, directamente. Y lo que sí que me sirve, por supuesto, es fuerza, aunque un poquito menos que a otros personajes. Desde luego que parece que no le ha gustado mucho hacer lo que hemos dicho. Y si no me olvido de frasco de moscas, eso es lo que ahora mismo no me hacía tanta falta. Pero sí que es cierto que ahora que tengo pisos un poquito más tensos, puedo ir con ellas. Aunque es un arma doble filo, ¿eh? Como ya hemos dicho, a veces vas a detonar cosas y demás, que no te va a molar mucho. Pero bueno, mi plan es sacarlas y atacar desde lejos si fuera posible, como estoy haciendo. Para que muchas de ellas no se inmulen de mala manera. Y así ir acumulando un buen ejército, a la vez que repongo después el frasquito, para cuando vayas al jefe o lo que sea, tenerlo disponible. ¿Veis? Y por ejemplo no era viable, porque no podía evitar que fueran a por los objetivos. Lo que no sé, por cierto, si el dedo aplica el efecto del B-Series Forever. A ver, visualmente sí que es más grande ahora mismo con ese efecto, con lo cual técnicamente en ese aspecto sí que se aplica. Pero me refiero si hace más daño también. Porque técnicamente sí que es un compañero, podrías argumentar. Pero a la vez es un efecto que tú utilizas de forma un poco más directa también. Con lo cual no lo sé si cuenta para que haga más daño o no. Bueno, supongo que sí. Pero no os lo voy a asegurar. Desde luego mucho no lo estoy empleando, pero sí, como decimos, es un efecto que, quitando que te puedas sorprender porque no sabes lo que hace, causando que un enemigo explote a tu lado porque justo se acercaba y le has apuntado. Con lo demás va a venir bien. Y con ello resetemos la habitación, que he perdido la oportunidad inicial de pasar cuando aún no podían dispararme. Pero precisamente para eso están los reseteos de habitación. También si perdemos el manto, mientras no estemos en pisos muy avanzados, podemos bombardear la puerta, salir, resetear de ese modo y luego volver a entrar. Que ese también es un plan B que siempre tengo en cuenta. Solo que no es tan fiable porque la bomba tarda un poquito en detonar, lógicamente. Pero también es una opción, sí. Y aquí estamos ya, frente a nuestro siguiente objetivo. Pero tendremos que descubrir de quién se trata, porque estamos en el primer piso del útero. Vale, como he pulsado justo así e inclinado en diagonal el stick, que no tiene nada que ver, pero a mover el dedo, digamos que índice, pues he descolocado el pulgar que utilizo en el stick derecho. Y por eso no he atinado. Más rango... Para el cuchillo está bien, pero tampoco es increíble. Pero la alternativa tampoco, sinceramente. Supongo que te recogeré solo por ver que sale en el proceso ponzoña. De hecho, ¿se aplicaba el cuchillo solo por curiosidad? No. Algunos efectos del proyectil salen, digamos, desviados, sí. Pero ese en concreto aparentemente no. Pues así mismito. Gracias, tío. No te voy a decir nada malo siquiera, porque igual te sienta mal, pero... Eh, sí, lo aceptaré. Gracias. No creo que lo use, pero gracias. Y con esto voy a bajar al siguiente piso dentro de la zona del útero. Y... Feromonas fuera. Que lo puedo llevar encima, pero... No creo que en estos pisos vaya a ser especialmente útil. Hombre, puede servirte. En un caso muy hipotético. En una habitación en la que pasa con las cartas, tío. Está ahí. Es de lo que... Vamos. Para encerraos por ahí y no dejaros salir. Encerraos en el sótano, que encima es 100% apropiado en este juego. Y tirar la llave a una alcantarilla. Vale, perfecto. Porque no os estáis portando nada con los efectos de las cartas que están apareciendo en mi camino. Bueno, mira que hay un montonazo de cartas que me servirían para lo que estábamos mencionando antes. Me serviría la del unicornio, podríamos decir. Que sería la carroza. Me serviría la de teletransporte a la tienda. A la del tesoro. A la habitación inicial. Todas esas prácticas. También si hablamos de runas. También, por supuesto, el escudito. Entonces hay un montón de ellas que serían útiles. De momento, ninguna de ellas se ha querido aparecer ante mí. Así que, desde luego, molesto paso. De todo paso a las moneditas ahora mismo. No quiero riquezas. Yo solo quiero ser feliz. Y para ello necesito poder tener seguridad en mi vida. Hay que sentirte seguro en tu camino. Para con ello estar relajado y con sensación agradable emocionalmente. Si estás ahí inquieto, que puedes morirte en cualquier momento, no vas a vivir una buena vida. Por eso hemos abandonado el lado animal de nuestra existencia. Y hemos ido a ocultarnos en casas muy resistentes en las cuales no puede entrar un depredador en mitad de la noche. Generalmente, a veces sí, si es un humano. Y con ello puedes devorarte vivo. Como hubiera ocurrido a nuestros ancestros, los temperos homínidos, probablemente, con frecuencia, o estaban ahí en su cueva, con una choza mal hecha. Y ha venido un tigre y se los ha zampado. Que no son muy propensos a cazar humanos, pero ha habido casos de tigres que lo han hecho, especialmente. Aparentemente, porque en algunos casos tenían los dientes bastante dañados. Y el ser humano, aparentemente, para otros animales no debe saber muy bien. Aunque lo que digo suele ser en tono de broma, o como mínimo un poco satírico o ligeramente burlo. Bueno, en este caso, literalmente, se supone que no sabemos muy bien a otros tipos de animales. Pero, cuando pensamos en cuán complicado es, probablemente, mordisquear algo que tiene un pelaje muy grueso, o algún caparazo, o lo que sea. O un ser humano, pues, probablemente, un ser humano es bastante más blandito que otros animales. Entonces, por ese motivo, sí, no suelen ser muy propensos los tigres a querer comer su humano. Pero, si tiene los dientes dañados, dirán, bueno, pues, si no tengo otra opción, esto está blandito. Me lo voy a zampar, a ver qué pasa. También está la consecuencia indirecta, ya no del sabor, sino de... Estas cosas raras que caminan por ahí, así, erguidos. Tengo entendido que mi primo... El tigretón, que se murió hace tiempo, se comió a uno y después lo cazaron durante días. Así que creo que no es muy buena idea, ¿no? Bueno, a nivel de supervivencia, comerme a estas estúpidas criaturas. Entonces, también es un buen motivo para evitarnos, pero sí, en principio, para muchos, no sabemos muy bien. Y lo de que fue por los dientes, creo que sí que era literalmente así. Hubo un tigre que estuvo cazando un montón de seres humanos. Durante una temporada lo intentaban cazar y conseguía evadir bastante. Y cuando por fin lo consiguieron, debieron encontrar que tenía los dientes como infectados y demás. Con lo cual no podía cazar, quizá, las presas habituales. De verdad, sí tiene que ser terrorífico, fuera de bromas, porque sí que de forma, digamos, que un poco externa, ¿no? Estás en tu casita, tranquilo, mirando internet y dices, hay los tigres, qué majos. Cuidado, cuidado. Paro un momentito con una bomba ahí. Y ahora dejamos que pasen. Carga ahora y se lo lanzan. Eso es, que está esperando un momento perfecto, porque el terror, ya decimos que es terrible. Para algunas situaciones, esta es una de ellas. ¿Quieres dejar a terrorizarte? Hablando de que es terrible, que te da miedo una situación, ¿no? Pero eso, desde tu casita, muy seguro, tú ves ahí unos vídeos en YouTube de los tigres, ¡ay, qué adorables son! y demás. Pero no es lo mismo eso que estar viviendo en una zona completamente rural, digamos, con una selva cerca, y por las noches empezar a escuchar ruidos. Y tú estás en una casita, además, que ni siquiera es súper resistente, sino que en algunos casos sí que utilizarán, por supuesto, material resistente relativamente, pero que son fácilmente, por ejemplo, reventables, ¿no? Las ventanas o incluso tienes puesto algún elemento que ni siquiera es cristal de doble capa, ¿no? Como puedes encontrar en zonas quizá a veces de ciudad y demás. Entonces, ante ello, te vas a encontrar con que a mitad de la noche, pues sí que podría perfectamente escalar tu ventana y ver a qué saben tus deliciosos muslitos humanos. Así que, fuera broma, sería bastante terrible la situación cuando sabes que existe literalmente uno que está cazando de forma activa a tu especie. Pero sí, eventualmente, si no me equivoco, lo cazaron y eso fue lo que descubrieron. Luego ahí entramos un poco en... Causalidad no implica correlación. Perdón, otra vez. ¿Correlación no implica causalidad? Sería que algo tenga, digamos que, relación. No quiere decir que sea la causa original. Gracias. Gracias no, porque he sido yo, pero... Pero bien. Eso es. Entonces, que hayan encontrado que ocurrió de ese modo, no quiere decir que fuera motivo original. Pero bueno, sí que tiene cierto sentido. Como decimos, no creo que sea sencillo andar mordiendo, por ejemplo, el pelaje de, no sé, por decir algo... Un castor, ¿no? Un tipo de animalillo que podría cazar. No sé si existe alguna especie de castor en el hábitat donde viven los tigres en diferentes países. Que quedan poquitos, además, por desgracia. Pero, por decir algún tipo de criatura que tendrá un pelaje relativamente grueso. No creo que sea tan sencillo como la carne humana. Que será muy blandita. Suena súper siniestro así fuera de contexto, lo sé. Pero, como decimos, tiene su sentido en la explicación de lo que estaba, en este caso, comentando mientras avanzamos. Hacia nuestro destino con bastantes peligrosos de por medio. Porque, en esta ocasión, hemos tenido plan B. Vale, pues vayamos a por el señor Isaac, que voy a utilizar directamente. Efecto de proyectil que va hacia el objetivo. Porque, precisamente, Isaac es un poquito más peligroso en muchos casos que triple interrogación. Que no se escuche mucho, a ver si se pone bravo después el otro, pero suele ser lo más frecuente. Que este sea un poquito más tenso de un enfrentamiento que el otro. Por este año que resulte, teniendo en cuenta que el otro es el último jefe del camino opuesto. Sin contar la variante posible delirium, si decides ir por ese camino. Y la oscuridad sí que nos ha acompañado en varias ocasiones ya, en esta partida. Tiene su malicia, eh. Buenísimo para personas que tengan vida. Buenísimo para personas que tengan vida normal. Con lo cual, dos objetos inútiles para otros, pero muy buenos para otros. Y tú podrías tener tu uso, pero habría que ver qué nos vas a proporcionar exactamente. Aún no te hemos conocido. Hablando de conseguir vida, ¿no? Básicamente. Y unas feromonas, bueno, recogeremos todo el remedio. Pero, como decimos, un poquito en vano, desde luego. Ahora, si me esmito, podemos avanzar. Y sí, antes ha sido muy tenso, porque como decíamos, el comportamiento de los enemigos, combinado con el terror. Y que no puedo matarlas en cualquier momento, porque explotan. No he podido aprovechar tanto, pero sí que he estado pendiente. La presencia de nuestro nuevo compañero de Brimstone. Digo nuevo, porque han venido recientemente. Pero, como digo, en esta situación ni siquiera era un buen momento para intentar aprovecharlo. Porque tiene que cargar. Oh, pensaba que le habías muerto. Eso ha sido desde luego. Ah, es que había más en la habitación, claro. Un feromonas ahora. Porque están fuera de pantalla y quiero ganar tiempo. Y ahora te ha cuchillo en diagonal. Vale, eso sí que ha sido error mío en cuanto a que error evitable me refiero. Porque tenía que haber previsto que en ese formato de habitación salen más enemigos de los que ves. Pero no le he reconocido la habitación suficientemente rápido. Y para ser justos, sí que es algo que, en cuanto a la, digamos, presentación del juego, no es del todo justo. En cuanto a que yo como tengo experiencia en él, sí que debería haberme acordado. Pero para la hora en que llegue a esa habitación y no la conozca, sí que se va a encontrar con una sorpresa. Muy desagradable, madre mía, el terror. Que es que hay cosas fuera de pantalla que tú no ves, pero que sí que te pueden atacar en un momento dado. Así que hay que tener mucha precaución con ello. Pero sí, no deberían poder atacarte cosas fuera de pantalla. La buena es sobre las mangas verdes, ¿eh? Muy bonito, pero justo al final. Deberían mostrar su presencia de algún modo primero, a eso me refiero. Pero bueno, como digo en mi caso, no lo digo ni siquiera por eso, porque yo sí que debería saberlo. Aún así, hemos mantenido la calma, hemos utilizado el ingenio para salir de la situación. Y todo ha quedado bien, cuidadito ahí. Ahora te ha cuchillo cuerpo a cuerpo, me pilla el terremoto porque tiene comportamiento semi-aleatorio. Así que no podía preverlo, pero hemos mantenido nuestro pelaje a salvo, podríamos decir. Ha explotado súper rápido la bomba Megatroll, ando ahí, desde luego, bastante hábil al respecto. A la hora de decidir cuándo explotar. Y que sea justo a pasar cerca de nosotros. Pero ya estamos muy cerquita del final. Y desde luego, en cuanto hemos encontrado al gato muerto justo al final ya, pues sin duda se han ido las dudas por la ventana. Otra cosa más que sería para personas que puedan tener vida, que les mantendría con mucha seguridad también. Está siendo un poco irónica la partida en ese aspecto del tramo final. Por todo lo que nos está saliendo que no nos sirve para este personaje. Y sobre todo el hecho de que todavía no ha querido aparecer ni una sola carta de seguridad. Carta, runa, como decíamos, cualquier cosa hubiera aceptado también. Pastillitas de teletransporte. Que también nos hemos tomado un porrón de pastillitas y ninguna tenía ese efecto. Vale, así mismito. Y con ello podemos irnos al tema. Y venir así cuanto antes. Y ahora utilizar esto antes de que lances en área los proyectiles. Tenía que estar yo ya a la derecha, que así ha sido exactamente. Y con ello pasamos ahora ante el siguiente lanzamiento. Y te acuchillamos, acabando contigo y tus esberros. Y zanjando así nuestra aventura. Que la verdad es que me ha gustado porque ha sido bastante emocionante. Sí que desde luego ha habido varios momentos de bastante tensión. Especialmente justo en el tramo final. Uno a medio camino, pero ya hemos hecho que ese sí que era un poco más controlado. Aunque la falta de velocidad de movimiento me ha gustado. Que nos haya demostrado mi teoría, ¿no? Más que mi teoría, simplemente la hipótesis. Pero que ya la hemos practicado muchas veces y que no es nada nuevo. De que, aunque parezca una chorrada, tener suficiente velocidad de movimiento. Mínimo un punto o un punto con poquito. Es súper necesario. No digo práctico. Necesario para mantenerte seguro. Porque en muchos casos todo el mundo tiene suficiente velocidad para esquivar. Lo que puede ocurrir en las habitaciones. Porque no están diseñadas para ir con menos de uno. De velocidad en muchos casos, yo creo. Habría que ponerlo al, digamos que, máximo experimento. Probando en cada caso, por supuesto, ¿no? A base de cientos de intentos, bajando cada vez un poquito de velocidad con alguna modificación o lo que sea, ¿no? Por ejemplo, primero un punto completo. Después 0,99 y así sucesivamente. Pero sí, por decir un número 1, que es lo estándar de muchos personajes, incluyendo a Isaac. Pues yo creo que es lo intermedio que te suele dar la posibilidad de esquivar. Muchas cosas que de otro modo, como decimos, si eres más lento, a veces no es viable esquivar. No es posible, aunque lo hagas bien. Y eso hace que, por ejemplo, muchas habitaciones para Keeper sean bastante mal diseñadas. Porque no le tienen en cuenta para nada al pobre. Entonces, en este caso, ha ocurrido de forma indirecta recoger la piedra, que parecía una buena idea, porque lo era en el momento. Pero que después sí que hemos tardado un montón en poder recuperar ese atributo. Y como decíamos, eso ha sido un riesgo notable. Pero una vez hemos recibido el primer impacto, luego sí que era más contraria. Porque podíamos ya contraatacar rápidamente y acabar con amenaza. Y mientras estuviéramos alejados de puntos como las rocas o no nos quedáramos inmóviles, sabiendo cómo sale el proyectil, que sale con cierto ángulo en diagonal, y con ese patrón podríamos llamarlo de estrella, pues sí que nos íbamos a mantener, yo creo que con vida. Pero sí que después ha habido un par de situaciones mucho más tensas. Por ejemplo, la de los enemigos explosivos, con el efecto de terror aplicado y demás. Y también eso refuerza lo que decíamos. El efecto de terror y muchos estados aterros en este juego no son ni buenos. Son realmente malos en muchas situaciones. En concepto podrían ser buenos, porque en otros juegos lo son. El aterrorizar a los enemigos y mantenerlos alejados, por ejemplo. Pero en este lo hace mucho peor, lo que es el enfrentamiento. Y también se ha visto, aunque no haya sido un mal resultado, con esa criatura que se pega a la pared y se ha vuelto loquísima por momentos, completamente descontrolada. Entonces, muy tenso por momentos, pero por lo menos ha ido decentemente. Y lo que es más importante, no es para nada extraño encontrar a tienda, como decíamos, el cronómetro. No ha querido ese león, que hemos comprado un montón de objetos. Tampoco es para nada extraño encontrar cualquier carta que nos proporcione un teletransporte o alguna inmunidad temporal. Y puede ser que me equivoque, ya hemos encontrado alguna y la hemos dejado, la hemos empleado. Pero creo que principalmente, a partir de ciertos pisos, como mínimo, no. No hemos encontrado ninguna, aun teniendo la bolsa como compañera, que se supone que con frecuencia nos lo va a dar. Nos ha dado otras cartas, incluyendo volar, que viene genial para este personaje. No veas, con el vuelo vas, ya ha servido. Y con ello, pues, tampoco pastillas con todas las que hemos tomado. Entonces, se ha puesto bastante tensa la partida. Digamos que se ha opuesto un poco a que salíamos ella con vida, pero lo hemos conseguido. Y con ello, pues, ha sido desde luego bastante emocionante. Y de paso, mientras teníamos momentos un poco más de tranquilidad, hemos hablado de temas un poco extraños y diversos, pero que venían a cuento en el contexto de la conversación. Con ello, como siempre, sí quiero agradeceros, por supuesto, que hayáis visto este nuevo episodio. También espero que os haya gustado. Y por lo más, si queréis, y también os apetece, nos ponéis el, por ejemplo, en el siguiente vídeo. Con lo cual, ¡hasta el mismo!